Que bonitos ojos tienes Debajo de esas docenas Debajo de esas docenas Que bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte Niña hermosa Que eres linda Y de chiquera Eres linda y de chiquera Como el cantor de una roma Y de chiquera 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 Y... Gracias.